Manfred, ya para ir cerrando la entrevista, ganó el NO en la consulta ciudadana y usted manifestó de que si ganara el NO iba a retornar al país. ¿Para cuándo está programado su retorno? Mire, yo creo que lo más pronto posible, máxime ahora, que se está conociendo la verdad, y creo que es importante primero decirle al país que el NO ha sido una victoria de todo el pueblo, no ha sido victoria de Juan, ni de Pedro, ni de Sancho. Es victoria de ustedes, los bolivianos, y por eso es que hoy más que nunca debemos estar unidos para hacer respetar el Estado de Derecho, y nosotros podamos estar en el país donde debemos estar y no fuera de Bolivia. Y obviamente hay otros que no solamente deberían estar fuera de Bolivia, sino respondiéndole a una verdadera justicia. En este momento no podríamos hablar de justicia cuando hay jueces fiscales que se prestan a estos temas, metiendo presos a un chofer, culpándolo, metiendo presos a la gente inocente. Un fiscal que dice, voy a investigar esto, pero lo principal no investigo. ¿Por qué? Porque recibe órdenes. Eso tiene que terminarse, y no solamente Manfred, sino todos los que estamos afuera, como nunca en la historia, debemos retornar al país. Cuando usted dice pronto, ¿se refiere de aquí a pocos meses, a un año, dos años, tres años? No, no, lo antes posible, tiene que ser en el marco de este año, es decir, de estos días, de estos meses, lo antes posible. Vamos a ver en qué desemboca esto, pero esta es una situación insostenible de parte del gobierno, y nosotros todos deberíamos estar hoy para ponerle el hombro a la democracia. Gracias.